¿Pero qué pasaría si crearan la mejor caja de Counter-Strike? ¿Qué pasaría si crearan una caja que al abrirla tú sabes que te va a tocar un arma que 100% te va a gustar? Que todo el mundo la abriría. Steam, Valve, Gaben, Spabilad. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. ¡Vale, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante peculiar, pero sé que os va a encantar el vídeo porque tiene que ver con skins de Counter-Strike. Como ya sabéis, Counter-Strike de vez en cuando, y esto lo resumo rápido para que entréis en contexto lo más rápido posible, Counter-Strike saca operaciones cada 2-3 meses que viene una caja nueva con un montón de armas. Las cajas tienen entre 15 y 18 armas. De esas 15, a todo el mundo nos encantan 2 y hay 2 o 3 más que no están mal, lo que quiere decir que hay 10 armas que del tirón dices, ¡qué asco! ¿Por qué Counter-Strike no mete mejores armas en todo? Es decir, ¿por qué no hay una azul que a todo el mundo nos encante y nos gustaría tener? Os lo digo yo, porque suelen ser mierda. Es lógico que en todas las operaciones tiene que haber armas muy bonitas y muy caras para que la gente las abra con la intención de conseguir esas, pero ¿qué pasaría si crearan la mejor caja de Counter-Strike? ¿Qué pasaría si crearan una caja que al abrirla tú sabes que te va a tocar un arma que 100% te va a gustar? Que todo el mundo la abriría. Steam, Valve, Gaben, Espabilad. Para todos aquellos que seáis un poquito nuevos en temas de las operaciones, hay que decir que muchas de las armas que meten en cada operación son armas creadas por Counter-Strike. ¡Mierda de armas! Y por otro lado, hay dos o tres armas que son descomunares que son creadas por la comunidad de Counter-Strike. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso a las dos o tres primeras páginas de la Huerzo para que veáis la cantidad de trabajo que se está tirando a la basura cuando muchos de nosotros pagaríamos por tener estas skins en Counter-Strike. Así que vamos a empezar porque mirad todas las skins que tengo para enseñaros. Todo eso son skins. Venga, vamos al lío. La primera de todas que quería enseñar, a pesar de que yo soy una persona que no le gusta el verde y en general no me gustan los tiburones, tengo que ponerla. Tengo que ponerla porque es preciosa. Se llama Sarref. El diseño está hecho a mano. Y esto es como se expectaría en partida. No, Poker, es que a mí no me gusta. Vale, espera, dame un segundo. Bien, esta es una, esta es la otra. Borramos. Esta es una, esta es la otra. Borramos. Esta es una, esta es la otra. Borramos. Ahora dime que no te gusta. Claro, o sea, depende con qué la comparemos nos gusta más o menos. Pero, al fin y al cabo, este vídeo es para enseñaros una serie de skins que yo personalmente pagaría a Counter-Strike por tenerlas en mi inventario y que sé seguro que no las van a acabar metiendo. Y es un trabajo de la leche. Así que esta es la primera. Sarref. Vamos a ir rápido porque tengo bastantes. Aquí tenemos una que yo sé que muchos de vosotros, posiblemente, pues la juzguéis como algo relativamente negativo. Se llama Furious Peacock. No sé pronunciarlo bien, pero vamos, es el pavo real furioso. Es verdad que no llama mucho la atención referente al diseño porque es un pavo real, no es un águila, no es un tiburón, no es un lobo del desierto, no es un puto pavo real. Nadie te vea el pavo real, pero la combinación de colores, diseño y el pavo en sí, ¿qué quieres que te diga? ¡Viva los pavos! Vamos con la siguiente. Del mismo creador, el mismo pavo, pero en esta ocasión ha decidido meterlo en una AK-47. Colores llamativos, cambio de colores, verde, azul, naranja, medio rojo, tonos, lilas, de todo. Tú ves este arma en partido y dices, joder, cómo llama la atención. Así es como se iría viendo con los desgastes. Esto es endeplorable, eso es deplorable, esto es deplorarísimo. Y, joder, en partida, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, a mí personalmente, pues me encanta. Es que me encanta, de verdad, o sea, ¿por qué no meten estas armas, tío? Vamos con la siguiente. Ya sabéis que salió la colección Neonoag. Si no recuerdo mal, está la OSPS Neonoag, está la OVP Neonoag y está la M4A4 Neonoag. Pero, ¿qué pasa con la Glock, hermano? O sea, el mismo creador sacó esta joya. Me parece espectacuputolar. Lo mejor, muy bonita. Muy bonita. Y desde aquí, agradecer el diseño que yo ya le he dado a que sí quiero que la metan. Que, por cierto, yo no sé si depende de nosotros, pero vamos, todo el mundo que se meta a la Warzone va a Counter-Strike y cada arma que le parezca espectacular que le dé al sí. Siguiente. Una nova. Tenía la necesidad de meterla. Mirar que hay novas en Counter-Strike. Mirar que hay novas reventadas de asco. Que dices, Dios, yo esto no lo quiero ni con patatas. Y luego resulta que meten esta nueva y no te la ponen ni de la peor de la colección. Méteme esta la peor, que a mí me cae y me va a encantar. Sí, me gustaría. Mirar que M4. Mirar qué cosa. De verdad, mirar qué cosa. Se llama Lionheart. A mí me gusta el nombre porque era la espada de Squawk de Final Fantasy VIII y me encanta la saga de Final Fantasy VIII. Bueno, la saga de Final Fantasy en general. Y, bueno, pues es como un león haciendo un rugido. Y el rugido se traduce como estos rayos de poder o de fuerza. Una M4 bastante simple, pero tiene un diseño y, joder, me gusta. Es bonita, tío. O sea, es que es bonita. Vámonos ahora con Neon Raider, que además es la versión 5. O sea, salió la 1, salió la 2, salió la 3, la 4 y la 5. Creo que salió oficialmente la 3. Pero yo veo esta y personalmente me gusta mucho más que la que hay en el juego. O sea, es muy bonita. ¿No os gusta más que la original, que la oficial? Vale, la Dragonfire. Ya sabéis que salió también la Scout Dragonfire. Es la única Dragonfire que han metido en el juego. Cuando este tío llamado Puffin ha creado toda la colección. Hay cada arma de Puffin que te quedas loco. Mira qué escopeta. Mira qué cuchillo se saca el tío. Mira qué Glock 18. Más llamativa. Bueno, pues eso. Es la UMP45. Y a mí personalmente me encanta. O sea, la Dragonfire UMP45. Por favor, que la metan. Que me puto chifla. Vamos con la siguiente. AK-47 Propaganda. Y además hay que decir que es del mismo tío. Es verdad que se le ocurra mucho. Es un diseño de la leche. Son cuatro terroristas. Con AK-47 en mano. Con la bomba. Con una UEP de fondo. Y los colores. Es que no se puede hacer más llamativo. Una estrella atrás para romper un poco con la parte de atrás. Porque es verdad que se parece un poco a la línea roja. Pero el diseño es que me parece la hostia. Vamos con la siguiente. Mirad esto. Este es el diseño de la M4A4 Home. Un vídeo que ya hice hace bastante tiempo. Enseñé esta M4 porque me parece espectacular. Me parece preciosa. Una combinación de colores. Me encanta. Es verdad que el negro tapa mucho la skin. Es como muy negra. Muy oscura. Pero me chifla. Bestial. Bestial. El diseño es bestial. Pero no nos cansamos. Y es que además creamos una P90 parecida. Para que metan una P90 de otro mundo. Para que metan una P90 pocha. En una colección meter armas como estas. Que el público, los jugadores de Conte, lo van a agradecer. Mirad que bonita tío. Tres cuervos. Con dos ojos cada cuervo. Unos colores naranjas muy llamativos. Junto con amarillo. Los cuervos negros. Me parece una P90 espectacular. Me parece muy bonita tío. Vamos con la siguiente. Para todos aquellos amantes de los tiburones. Una de Serigel. Se llama Orochi. Y es esta cosita que estáis viendo. Es en plan como un poco de anime. No es tan realista. No tiene un diseño súper real. Y tenemos como... Es que no sé si es un tigre o algo parecido. Aquí tiene la nariz, los pelos y los dientes. Tiene el ojo por aquí. Aquí tiene la oreja. Colores. Azul celeste. Un rosa que queda bastante guay. Y blanco. Para adentro. Bonita. Aquí he empezado a ver ya armas. Que eran completamente distintas a lo que habitualmente vemos. Pero no dejaban de llamarme la atención. Yo no soy partidario de meter muchas skins de pipas. Porque ya hay un montón y hay muchas feas. Pero el meter esta cosa tan sutil. Tan simple. Y tan bonita a la vez. Hace que muchas armas que ya existen. Que son mierda. Podían ser sustituidas. Pues esta es la Glock 18. Corrosive. Y sí. Quiero que esté. USPS Frostbite. La he metido porque hay un montón de USPS que son bastante pochas. Es verdad que no tendría que meterme con USPS. Porque en general no estamos mal. Está la Orión. Que es una naranja y negra bonita. Está la USPS Kill Confirmable. Muerte confirmada. Roja. Está la Neonoag. Es decir. Hay bastantes USPS bonitas. Las Aires. Hay un montón. Pero azul. Eléctrico. Como con rayos no hay ninguna. Y está muy guapa. O sea. El diseño. Me parece precioso. Es como que está congelada. Tío. Frostbite. Y ha hecho lo mismo con la M4. Que también la quería enseñar. Porque me parece. El diseño también espectacular. Es como que está congelada. Tío. Mirad esto. En partida además. No se ve mal. Se ve bien. Llamativa. Vamos con la siguiente. M4. M4A1S Sketch V3 Paper Collection. De la colección de Paper. Cuando la espectamos vemos esto. Es una especie de Hyper Beast. O Hyper Beast. ¿Cómo lo llamáis? Pero con unos colores distintos completamente. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho esta M4. AK-47 Hyper Bestia. Todos conocemos la colección Hyper Bestia. Está la Nova. Está la 5-7. Está la OVP. Está la M4A1S. Pero falta el AK. Y para el AK creó este diseño. Que bueno. El día que la metan. Zasca. Pa' casa. Y sí. Quiero que esté. Por supuesto. USPS Hyper Beast. Esta la crearon para la colección de CS20. Lo que quiere decir que ya nunca la van a meter. A no ser de que el creador. Pues cambie esto. El diseño es espectacular. Es que el diseño es espectacular. Mirad que bonita tío. Que bonita y que simple. Vamos con una un poquito menos llamativa. Pero que no tendrían por qué meterla como. Como en las rojas. Esto puede ser una M4 perfectamente azul. Y sin embargo. A mí no me importaría que me cayera. Me parece bonita tío. Se llama Overlord. Pero al ser M4 sabemos que nunca la meterán como azul. ¿Por qué? Porque consideran que pierden. De AUG. Recordamos que está la camaleón. La tigre de bengala. Y poquito más. Nos parece esta espectacular tío. Nos parece unos colores de la leche. A pesar de que luego el diseño digamos que es. Pues bueno. Claramente es otro pavo real. Viva los pavos. Pero no tiene ninguna cara. Ningún ojo. Ni nada. Solo tiene la cola del pavo real. Tío. Me gusta. Es bonita tío. Aquí he cogido dos. Que son del mismo creador. Se llama Wardens. Peerlessent. Y lo mismo para la de Serigel. Wardens Peerlessent. ¿Qué tenemos en este acá? Tenemos unos colores. Que cuando expecteas en partida. Brillan de locos. Y además. Depende. En qué estado o no la de. Brilla más o menos. Mirad cuando recargas. Me parece espectacular tío. Y mirad que soy. Muy de siempre. No. Cuanto más llamativa mejor. A ver. Tiene una especie. De serpientes. A la par que tiene una especie. De colores. De menos vivo. A más vivo. Hacia la punta. Unos azules. Unos verdes. Unos morados. Unos rosas. Súper llamativos al final. Me encanta. Te lo juro. El diseño me encanta. Y los colores me chiflan. Mirad que bonita tío. ¿Por qué no la meten tío? ¿Por qué no la meten? Meterla tío. Mira como cambia de color. Es la mejor skin de la historia. M4. Esta la he elegido. Sé que los diseños no son los más llamativos del mundo. Sé que mucha gente va a estar en desacuerdo. Pero ¿a dónde está la M4 rosa? Que todo el mundo quiere también. No es que el rosa es para la chica. Bueno me sube a la polla. Tiene que estar. Disla pide. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. ¿Ves? El rosa mola también. ¿Qué pasa? Que no es nada llamativa. Yo sé que. Bueno la he puesto. Porque sé que hay mucha gente que dice. Tío. ¿Cuándo una skin de M4 rosa no existe? No hay. Pero tengo una sorpresa para vosotros en este vídeo. Jurao. Y aquí está. No hemos tardado mucho. Madre mía. Se me han puesto los pe**es durísimos. Es verdad que si queríamos rosa. Esto es lo normal. Rosa. Morado. Púrpura. Y a mí personalmente. Es como. Joder. Me gusta. Pero hay algo que no. No sé el que. No sé lo que no acaba de comentar. Me gusta. Me gusta. O sea. Me gustaría que la metieran. Me habría gustado más fotos también. Dentro de la partida. Pero vamos a darle a que sí. Que la metan por favor. Vamos con la siguiente. Mirad esto. Esto es donde yo me he puesto muy nervioso. Este pavo. El Mr. MG Bath. Hace posiblemente las mejores skins de Counter Strike que he visto en mi vida. Tal cual. Tiene todas estas creadas. Dual Beards. Tú le das a Dual Beards. Y te salen todas las que ha creado de Dual Beards. Abajo del todo. Y tiene dos. Abres estas dos. Y te encuentras con estas joyas. Mirad que cosa. Mirad que veretas. Pero es que te vas a las otras. Y tiene otras veretas. Que aún son más espectaculares. Y esto te pasa con todas y cada una de las cosas que tiene. Pues os quería enseñar esto. Armado hasta los dientes. Se llama la skin. Y si sois conscientes. Lo que tiene en la boca el tiburón no son dientes sino balas. Que hace que este AK no está en Counter Strike. Es el mejor diseño hecho a mano que he visto en mi vida. O sea, el tiburón está completo. Está completo. Es preciosa. Del mismo creador. MGBad. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos los diseños por un lado y por otro. Pero es que ha hecho dos versiones. O sea, el pavo no se convence con una. Y tú te bajas aquí abajo y puedes ver los diseños que ha hecho. Vamos a darle al primero. Por ejemplo, tiene cientos. Esta es la M4. Es el mismo creador. Mirad que M4. Mirad que M4, tío. Aquí está el típico CT con su M4-A4. Aquí un cuervo, un águila con unos rayos. Está con una central eléctrica. Parece que vienen los Terrors y está defendiendo la zona. M4-A4 Clutch. ¿Por qué es Clutch? Pues porque le vienen cuatro tíos. Le vienen cuatro tíos y él está ahí. Ya está. Nombre. Artwork. Preciosa, tío. O sea, te sacas el trasto de una manera bestial. Silen Installer. Tiene dos tipos. Uno es este, que bueno, a mí no me convence del todo. Pero este es el diseño del pez. Y el pez lo ha metido en un maldito AVP. Mirad. Y este es el otro. Con distintos colores. Para el que le mole este color, a mí personalmente me gusta más. ¿Ves? Esta skin ya sí que me cuadra. Esta skin me parece espectacular. Colores de la leche. No me gusta ni el verde ni el azul. Pero es que la combinación de verde, azul, moradito, púrpura, rosilla y claro. Espectacular, de verdad. Espectacular. Bueno, vamos ahora con una Glock 18 que a mí personalmente me gustaría mucho que me tiran por los colores. A esto me refería con que me tiran alguna skin rosa. No tiene por qué, como la otra. Quizá lo que no me gustaba es que era completamente rosa. Aquí tenemos una skin rosa de una Glock 18 que tampoco lleva muchísimo trabajo. Que es una especie, bueno, se llama Fénix. Tiene que ver con un Fénix. Pájaro de fuego. Tiene ahí todos los lampaguillos del típico pájaro de fuego. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Quieres que esté? Sí, ya le había dado. El mismo tío. Pero con el mismo AVP. Y lo mismo. Más de lo mismo. Ahora os voy a enseñar un AK que sé que por colores muchos de vosotros no la meteríais. Pero por diseño personalmente me parece la hostia. Parece un Gremlin aquí. Metido en mitad. Y va cambiando los colores con negro, blanco, naranja. Que por desgracia ya existe un arma así. Y es el AK-47 Simov. Yo creo que por eso no la van a meter. Yo de todos modos le voy a dar a que sí. Me parece espectacular el diseño. Pero es que además ha sacado también una P250 de Monique. Que a mí me gusta más que el AK que hemos visto antes. Y que coño en P250 tampoco hay muchas. Molonas está la Muertos, está la Simov. Y ya no me vienen más a la mente. Y es porque no tengo más favoritas. Esta podría entrar dentro de esas favoritas. Me encanta. El diseño tío está muy bien. Es que es muy bonito y muy limpio. Me gusta. La P250 Flame. Exactamente igual que la otra P250. Pero en este caso tiene una calavera con fuego y los colores muy parecidos a antes. Gris, negro, muy negro, muy mate. Y una calavera con fuego que rompe completamente con el color principal. Me encanta. Y luego la última. Ya estabais a decir, vaya mierda. Bueno, a ver. A mí no es un arma que especialmente me gustaría que me cayera en una caja donde hay armas espectacularmente espectaculares. Pero en cualquier caja de Counter Strike que conocemos a día de hoy. Esto lo meten como azul y no duele tanto que te la dé. ¿A que sí? Pues a eso me refería al principio del vídeo con el mero hecho de que metan skins un poquito menos. Menos feas dentro de Counter. Y sí, queremos que esté. Por supuesto. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Hay cientos y cientos de skins de Counter Strike las que me gustaría seguir enseñándoos. Así que deja tu me gusta. Suscríbete al canal si quieres más vídeos como estos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y si de momento quieres conseguir las skins que hay en Counter. Tienes el skin claro en la descripción con 15% de bonos. ¡Todo vaya! ¡Suscríbete al canal!